Ojalá que legiones de cubanos se sumen. Hoy todavía es un círculo relucido, el círculo de los investigadores, porque las circunstancias le dificultaban el camino a la inteligencia. Ahora, el futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, tiene que ser un futuro de hombres de pensamiento, porque precisamente es lo que más estamos sembrando, lo que más estamos sembrando son oportunidades a la inteligencia, ya que una parte considerabilísima de nuestro pueblo no tenía acceso a la cultura ni a la ciencia.